¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy, en el sexto capítulo de LMS, vamos a ver cómo cargar VSTs externos para que los puedas utilizar. Y también vamos a ver sobre la automatización, cómo es que funciona. Muy bien, vamos a empezar con cargar los VSTs. Tienes que irte primero aquí donde dice Instrument Plugins, le tienes que dar clic a este icono. Luego te vas aquí donde dice Base Teach y lo arrastras, lo abres. Y aquí donde sale esta carpeta, aquí puedes cargar lo que es tu plugin. Por ejemplo, voy a cargar Serum y listo. Ya estoy listo para utilizarlo. Ahora bien, lo ideal es que ustedes especificen la ruta de sus VSTs primero aquí en Settings. Nos vamos aquí y donde dice VST Plugin Directory, ustedes pongan su dirección. Una vez que agreguen su dirección, van a poder abrir esto, o sea el VSTs, y cuando lo den cargar, como lo acabamos de hacer, ahí les deba salir todos sus plugins. Ahora, ahí les va, no todos los plugins que existen de otras compañías funcionan dentro del MMS. Hay una lista de plugins compatibles con diferentes sistemas operativos que pueden funcionar dentro del MMS. Se las voy a dejar en la descripción para que ustedes vean. En lo personal, yo estaba probando Serum en la versión de Windows 10 64-bit. Y no me funcionó muy bien. Me funcionó bien al principio, pero luego se empezó a trabar todo. El CPU se empezó a saturar. Y desde ahí, pues ya no lo he utilizado, la verdad. Lo que sí les digo es que los plugins nativos del MMS funcionan de maravilla. Los externos tal vez tengan algún problemita con alguno que otro. Así que es cuestión de probar. Muy bien, una vez que ya vimos cómo cargar VSTs externos, vamos a enfocarnos a lo que es la automatización. Cómo es que funciona dentro del MMS. Y la verdad es bastante sencilla. Entonces, para automatizar algo, primero tienes que crear lo que es un clip de automatización. O un track de automatización. Entonces le puedes dar clic aquí y te va a aparecer aquí abajo. Entonces digamos que yo quiero automatizar lo que es el volumen del triple acelerador de aquí. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es presionar Control en mi teclado. Luego dar clic izquierdo. Y van a ver que el control de volumen se empieza a mover, ¿no? Ahora lo tengo que soltar en el clip de automatización o el track. Y listo. Ya aparece aquí. Ahora, para editar, le doy doble clic. Y ya tenemos el menú de automatización. Por default, siempre está esta opción que te permite hacer como unos pequeños cortes. Así como cuadrado, se podría decir. Muy estricto. Si quieren algo más suave, pueden escoger Linear o Cubic. Por ejemplo, voy a escoger Linear. Y tenemos algo así. Entonces, entre este y este, tenemos esta opción. Ahora, si le doy esta, en Cubic. Vamos a tener la clásica figura como de una ola, ¿no? Algo más suave. Ya podemos empezar a automatizar. Luego tenemos el punto de tensión. Si esto modifica la tensión entre los puntos de automatización. Aquí a la derecha tenemos el auto-scrolling. Podemos hacer loop points. Y podemos modificar el play y stop. Como lo tenemos acá abajo. En lo que es el Song Editor que ya vimos previamente en un video. Aquí a la izquierda, ustedes pueden voltearlo verticalmente o horizontalmente. También pueden borrar con el borrador los puntos. Y claro, este viene siendo para dibujar o el pencil, ¿no? Luego tenemos el botón de stop. Y play, que lanza pues toda la canción. Y luego aquí tenemos lo que son el zoom. Horizontal. Y este es el zoom vertical, se podría decir. ¿Sí? Con clic derecho e izquierdo puede moverse rápidamente. Y aquí a la derecha tenemos la división de lo que es el clip de automatización. Aquí simplemente ustedes cambian lo que es la división para obtener pues una automatización más precisa. ¿Vale? Muy bien. Entonces este es el tipo de automatización más común que funciona dentro del Song Editor. Y también funciona dentro de lo que es el Pit y Baseline Editor. Pero también hay otro tipo de automatización, por ejemplo, que se llama automatización global. ¿Cómo ustedes acceden a esto? Bueno, le dan clic derecho a un parámetro como este fader. Y le dan Edit Song Global Automation. Y les va a salir esto. Ahora, ¿qué tiene de diferencia ese tipo de automatización? Bueno, comparado a la anterior de acá, es que esta empieza al inicio de la canción y se reproduce a lo largo de la canción. Mientras acá, tú puedes poner un pedacito y luego vuelves a poner el otro pedazo de automatización donde tú quieras. Tú aquí especificas dónde se va a reproducir. Y este empieza desde el inicio. Pero claro, este es un tipo de automatización más rápido de acceder. No tienes que crear un clip de automatización. Simplemente le das clic derecho y le das Editar. Esto es muy parecido a EFU Studio con los eventos. Editar eventos. Y muy bien, ya vimos cómo automatizar y cómo cargar VSTs externos en LMMS para obviamente enriquecer nuestra experiencia de producción con este software. Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, no olviden dejármela saber aquí abajo. Espero que se puedan suscribir y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!